Hola, bueno, vamos a pasar a un archivo que tenemos, un PDF, ¿cómo que no sabes lo que es un PDF? Te lo expliqué el otro día, un archivo que venían las nóminas, el IRPF, los impuestos, las notas de la manda en PDF, todos los documentos importantes los va a tener en PDF, los libros vienen en PDF, un montón de cosas. Entonces este formato lo tienes que conocer tú. Entonces, es fácil, tú escribes en Word, lo guardas como PDF. ¿Qué pasa? Que los PDF no se pueden modificar. Entonces lo que quiere Ilias es coger un PDF para copiarse, porque como no lo puede copiar, tú ves que aquí yo no puedo seleccionar como en el Word, es lo que quiere poder seleccionarlo para copiarlo y pegarlo. ¿Vale? ¿Se puede? Claro que se puede. Ustedes tienes que bajar el archivito este. Programa Nitro Pro 9. Te bajas una demo, la pruebas y luego si te gusta lo compras. Sí, algunas, no, hay algunas que puedes hacer poco. Venga, Iván, dilo tú, Nitro Pro 9. No lo quiero predefinido. Entonces, yo puedo abrir, espérate, espérate, espérate. ¿Estáis aquí o no? Abrir, abro el archivo. ¿Dónde está el archivo? En documento, ¿no? Computer, examinar, documento, pareados. Entonces, aquí hay un botoncito que se llama Award. Tú le das a Award y le das a convertir. ¿Deseas sobreescribirlo? Es que ya existe, espérate. Le voy a poner otro nombre. Pareados de PDF. Y entonces él coge y va leyendo las letras y las va pasando a Award. Cosa que no puedo hacer aquí, aquí no puedo. Hay documentos que se puede y otros que no se puede. Cuando se puede bien y cuando no te fastidia. Pero este se ha podido. ¿Por qué? Porque es muy simple de reconocer. ¿Ves? Y ya Ilia, cuando llega a su casa, lo puede modificar, lo puede copiar, lo puede pegar. ¿Ok? Fasi, fasi. Gracias. Gracias. Gracias.